Que me perdonen las flacas, que me perdonen las flacas por no cantarles ahora Pero mi canción va toda, pero mi canción va toda, todita para las gordas Mas no se hagan ilusiones, mas no se hagan ilusiones las gorditas hoy presentes Porque a las que me refiero, porque a las que me refiero son gorditas diferentes Le canto a las gordas, a las gordas de frijoles Le canto a las gordas, a las gordas de manteca Le canto a las gordas, a las gordas de chizarrón Le canto a las gordas, a las gordas de maíz Que me perdonen las flacas, que me perdonen las flacas por no cantarles ahora Pero mi canción va toda, pero mi canción va toda, todita para las gordas Mas no se hagan ilusiones, mas no se hagan ilusiones las gorditas hoy presentes Porque a las que me refiero, porque a las que me refiero son gorditas diferentes Le canto a las gordas, a las gordas de frijoles Le canto a las gordas, a las gordas de manteca Le canto a las gordas, a las gordas de chizarrón Le canto a las gordas, a las gordas de maíz Le canto a las gordas, a las gordas de frijoles Le canto a las gordas, a las gordas de manteca Le canto a las gordas, a las gordas de chizarrón Le canto a las gordas, a las gordas de maíz Le canto a las gordas de chizarrón Gracias por ver el video